¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están las posibilidades, las apuestas para los NBA Awards? Lo primero y principal, MVP. Harden contra Antetokounmpo. Dos líneas estadísticas inéditas desde el año en el que se empezó a contar el robo de balón, desde el año 74. Tenemos la sensación de que Harden lleva una delantera y estoy aquí para desmentirlo. Primero, ¿qué es MVP? Lo de todos los años, el mejor, el más imprescindible, mejor estadística, más ganador. No está claro, ha habido criterios cambiantes. Pero, debo decir que Antetokounmpo ahora mismo es favorito por el tema de las victorias de su equipo. Fíjate, desde el año 84, solo Westbrook ha sido MVP sin que su equipo ganara 50 partidos en temporada regular. El MVP de los triples dobles egoístas. Más cuestiones sobre este duelo, que es un duelo de dos. Diez de los últimos 15 MVPs han sido jugadores del equipo con mejor récord de la temporada. Esto estaría impulsando a Antetokounmpo. Sí. En las apuestas en Las Vegas se paga Antetokounmpo 1,41, James Harden 2,90. O sea, es mucho más favorito Antetokounmpo que James Harden, según los expertos que fijan las cuotas de las apuestas en Las Vegas. Así que, favorito Antetokounmpo. A ver, aquí te quiero ver. Vamos con el Roy, con el Rookie of the Year. Fijaos, Trey Young se paga 15 a 1. O sea, todo esto de las declaraciones de Donovan, Mitch, el de que es y tal, que es igual. No, no. El favorito, pero con amplia diferencia, es Doncic, que ha hecho una temporada de 21-8-6 en puntos rebotes asistencias. Trey Young se queda en 19-4-8. Pero, claro, los defensores de la apuesta de Trey Young tienen argumentos, sobre todo, de final de temporada. Partidarios de Young. En 12 partidos, después de lo de Star, ha hecho 22 puntos o más. Es decir, ha habido una revolución de rendimiento del base de Atlanta Hawks. Más cuestiones que pueden alegar los seguidores de Trey Young. En los últimos 10 partidos, Doncic tiene porcentajes de 21% en triples y 66% en tiros libres, fallando tiros libres también. Y, al final, solo tiene tres victorias más Dallas que Atlanta. Por lo que ha sido la dinámica en cuanto a resultados de una franquicia y otra. Pero, insistimos, gran favorito Luka Doncic según todas las previsiones. Yo estoy aquí apuntándolo todo, Anthony. Apunta, apunta. Defensor del año. Fíjate cómo está bastante igualada la apuesta entre dos jugadores. Entre Paul George y Rudy Gobert. Dos jugadores muy diferentes. Tampoco aquí queda claro en la historia qué se premia más. Había años que se valoraban los rebotes, los tapones, robos de balón. Bueno, jugadores de los mejores de la liga en cuanto a rendimiento defensivo. Gobert, no queremos que llore otra vez, como cuando se quedó fuera del All-Star. Está en el top 5 de rebotes y tapones. Yo creo que es favorito, pero es verdad que Paul George, la versatilidad, poder defender a jugadores de varias posiciones. Y los robos de balón, todavía líder, aunque con James Harden muy cerca, son sus cualidades principales, sus recursos para esta clasificación. Llamo la atención que según la estadística avanzada referida a defensa, Antetokounmpo es el mejor. Claro, todo esto tiene que ver con porcentaje de victorias, parciales con él en pista. Así que podría llevarse votos también en la clasificación Antetokounmpo. Pero, ¿con cuál me quedo? Te estoy apuntando yo para... Yo tengo dudas. Yo votaría Gobert, pero Paul George le puede quitar el premio. Entrenador del año. Hay nombres que merecerían estar en la pelea. Doug Rivers, Terry Stotts, Kenny Atkinson, Nate McMillan incluso. Grandes trabajos en temporada regular. Yo creo que al final la pelea se va a circunscribir entre Van Holzer y Michael Malone, entrenadores de Milwaukee y Denver. Pero yo le doy todavía más mérito a Michael Malone. ¿Por qué? Mira, el año pasado no jugaron playoffs. Acuérdate que el año pasado Milwaukee se va a siete partidos. Plaga de lesiones, tremendo. Todo lo que ha tenido que generar él desde suplentes que pensaban que no iban a jugar para seguir ganando. Y no han tenido un gran fichaje de un agente libre. No, no, no. Y aún así, pelean hasta ahora, hasta la última semana, el primer puesto de la Conferencia Oeste. Para mí debería ser Michael Malone el entrenador del año. Y jugador de mayor progresión. Siacam, el jugador de Toronto, 1-40. Se paga, es el gran favorito. En Las Vegas, de Angelo Russell, 2-60. De Aaron Fox, 23-1. O sea, sería una carrera de dos jugadores. Pero favorito, Siacam, que ha pasado de siete puntos por partido a 17,7 rebotes por partido. Parece que el jugador de Toronto, el camerunés, se puede llevar este premio. Un premio muy importante, de mucho valor. Y acabamos con el sexto hombre. La semana pasada hablaba de Louis Williams. Es el gran favorito. Sería su tercer título. Sí. Igual que Jamal Crawford, que también pasó por allí por Clippers. Y jugó bajo las órdenes de Doug Rivers. Y Harrell, su compañero, se paga 14-1. Derry Rose, 15-1. Por lo tanto, parece ser que se lo va a llevar Louis Williams. Pero, de Louis Williams, ¿qué podemos decir? Sí. Podemos decir más cosas. Por ejemplo, que mete 20 puntos en 26 minutos. Sí. Que es el suplente más anotador de la historia. Ya lo hemos dicho en Generación NBA. Y algo muy importante para ellos. Aparecen letras de canciones, tanto de Mick Mill, por su etapa en Filadelfia. Sí. Como de Drake, por su etapa en Toronto. Aunque también hay que decir que la letra en la que aparece de una canción de Drake viene referida más que a su juego, a su actuación fuera de las canchas. Sobre todo cuando vivía con dos mujeres y no se volvió loco. Gracias, Daniel. Habéis apuntado, lo repaso. Antetokumpo, MVP, Luka Donchiruki. Defensor Gobert. Entrenador Mike Malone. Siakam, sexto jugador que más ha mejorado en el curso. Y sexto hombre, Louis Williams. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!